Hola, bienvenidos a Jugando con Fuego. Hoy vamos a hacer corvina al horno con espinaca, patata y calabacín. Para la elaboración de nuestra receta vamos a necesitar una corvina, espinaca fresca, cebolla, patata fresca, ajo, pimienta molida, agua, calabacín, sal y aceite de oliva virgen extra. Y ahora que ya sabemos todos los ingredientes vamos a comenzar con el plato de hoy. Primero vamos a cortar en rodajas de medio centímetro unas 5 o 6 unidades de patata fresca. Una vez las tengamos cortadas vamos a ponerlas en un bol de cristal, vamos a añadirle una pizca de sal, unos 150 ml de agua y vamos a taparlas con papel film resistente para poder cocinarlas en el microondas. Una vez las tengamos totalmente tapadas vamos a cocinarlas a máxima potencia durante unos 10 o 12 minutos. Pasado este tiempo le retiraremos el papel film con mucho cuidado y si las patatas ya están tiernas podemos dejarlas reservadas para después. Ahora vamos a utilizar una cebolla. La limpiaremos como hacemos siempre, le quitamos la piel, vamos a cortarla por la mitad y estas mitades las acabaremos cortando en julianas muy finas. Una vez las tengamos cortadas también las reservaremos para después. A continuación es el turno del pescado. En este caso le dijimos al pescadero que nos quitará las tripas y las escamas. Para sacarle los lomos al pescado limpio como estáis viendo, primero le hemos hecho unos cortes por debajo de la aleta y las branquias, después le hemos hecho otro corte al final de la cola, hemos señalado el lomo por la parte de arriba y por último hemos cortado y extraído el lomo entero por la parte interior. Una vez tengamos los dos lomos limpios también lo guardaremos para después. Ahora vamos a utilizar dos dientes de ajo, le retiraremos la piel y una vez los tengamos limpios simplemente los vamos a laminar muy finamente. Ahora que ya tenemos el ajo laminado vamos a terminar preparando un calabacín. Al calabacín solamente le vamos a cortar sus extremos, vamos a cortarlo en cuartos como hemos hecho otras veces y lo cortaremos en daditos de aproximadamente 2 centímetros. Una vez lo tengamos cortado ya tenemos todo preparado para terminar nuestra receta de hoy. Para terminar nuestra receta en una bandeja de horno lo suficientemente grande vamos a poner las patatas al vapor que preparamos al principio. La repartiremos bien por toda la base intentando que no quede ningún hueco y a continuación vamos a añadir el ajo laminado que también teníamos reservado. Le vamos a poner un chorreón de aceite de oliva virgen extra, el calabacín cortado en dados que acabamos de preparar, también le ponemos la cebolla cortada en juliana que teníamos preparada del principio, un par de hojitas de laurel, unos 90 o 100 gramos de espinacas frescas, le vamos a poner también una pizca de pimienta negra, le añadiremos otro poquito de aceite de oliva para evitar que se reseque por arriba, colocamos los dos lomos de la corvina con la piel hacia arriba y por último le pondremos una pizca de sal. Vamos a hornearlo todo con el horno precalentado a unos 165 grados centígrados durante unos 18 o 20 minutos. Hoy en nuestra pizarra de sugerencias os propongo que podemos utilizar otros pescados de escama como la lubina o la dorada o bien lo que encontremos en el mercado en ese momento. Bueno pues ya ha pasado el tiempo de horneado y aquí veis como queda, una receta sanísima y muy fácil de hacer en casa que espero que os guste y ya sabéis lo que siempre os digo, dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal si aún no lo habéis hecho y dejadme un comentario si tenéis alguna duda. Muchas gracias, adiós.